Oye mi Dani, los regalos ya los besó el diablo Ya no sirven, le cayeron Le cayeron ya no sirven Diles algo Dani Los trajeron por buenos mi Dani Por cachones y miren lo que está pasando Adiós Paquito, por ahí un saludazo Hasta la unión americana por ahí para el papá De nuestra festejada, para el papá De la novia por supuesto, el saludazo hasta allá Paquito no pudo venir, pero por ahí está presente Ahí le van a mandar la película Para que vean que bonita se puso la fiesta Por supuesto Paquito, por ahí un saludazo Que Jesús te lo cuide por allá, Paquito Y por acá nos vemos pronto Adiós, por ahí los novios Fuerte el aplauso Que se escuche fuerte, fuerte mi gente Igualmente nos va a decir a la gente Como vean oyendo sus nombres Vayan pasando por favor Que se ve fuerte el aplauso Y el aplauso para los novios Y atención Pedimos la presencia de los papás De la novia Catalina Chávez Y en representación de papá Señor José Antonio Barrera Y el aplauso El aplauso fuerte Para recibir A los papás De la novia Bien fuerte el aplauso Ah no pues ahí que hubo tiempo para la foto La fotito de recuerdo Un bonito recuerdo Pedimos la presencia de los papás del novio A la señora Elena Morales y Renato Barrera Bien fuerte los aplausos Aremos el aplauso bonito Pedimos la presencia de los padres Y Roberto Chávez Bien fuerte los aplausos Para recibir a los padrinos de relación Y el aplauso, el aplauso Y invitamos también al centro de la pista a los padrinos de anillos Juan Antonio Cruz y Maribel Gontierrez Fuerte el aplauso para recibirlos Le digo la presencia de los padrinos de Arras Blanca, Arevalo y Rodolfo Moría El aplauso para recibir los padrinos de Arras Bien fuerte el aplauso ¡Gracias! 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 Le dimos la presencia de los abuelitos de la novia El señor Antonio Arevalo Y la señora Esperanza Ayala El aplauso fuerte para recibirlos acá Al centro, al centro de la pista ¡Que se escuche bonito el aplauso! Y invitamos hoy a los hermanos de la novia le cita de valor y ángel espinoza el aplauso fuerte muy bañado invitamos también al centro de la pista a Daniela, a Lévalo y a Alejandro Barrera y el aplauso el aplauso bonito que se escuche el aplauso paquitos invitamos a los hermanos del novio pedimos la presencia de Joaquín Barrera y Claudia Sánchez el aplauso fuerte para recibirlos y un fuerte aplauso le damos la presencia de Cesaria Barrera y Juan Caudillo el aplauso para recibirlos bien fuerte el aplauso hay que volver para un poquito de recuerdo un bonito recuerdo bailando hace bonito vamos con los festejados invitamos al centro de la pista a Rolando Barrera y Daniela Ramírez el aplauso el aplauso fuerte para ellos pedimos la presencia de Rigoberto Barrera y Alejandra López el aplauso el aplauso fuerte y Alejandra López y Alejandra López y Alejandra López el aplauso y Alejandra López y Manuel López el aplauso el aplauso y Alejandra López y Alejandra López pedimos la presencia Ok mi gente, la invitación para todos los familiares y amigos de los novios que desean acompañarnos en este bonito mar y recuerden que no somos nosotros quienes nos invitan sino los novios, así es que pásenle a bailar en este bonito mar con los festejados, por ahí parejita por parejita pueden ir pasando ahí los tíos, primos, amigos que desean acompañarnos en este bonito mar pueden hacerlo, la invitación está hecha, el momento es ahora que se vengan acá al centro, al centro de la pista a ver mi gente bonita por ahí, alguien más que desea acompañar a los novios el aplauso, el aplauso fuerte que se escuche el aplauso fuerte que se escuche ¡Gracias! 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 Zapatiana ya bonito, mujeres. Zapatiana ya bonito, muchacha. Por la manita arriba. Arriba la manita. ¡Sí! En una vuelquecita, mujeres, que se vea bonito. A ver, mujeres, si saben hacerla de reversa. ¡Majoran, ajoran! ¡Majoran, ajoran! ¡Hitani, ajoran! ¡Hitani, ajoran! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡A ver, Rony! ¡Chapatine, Chapatine! ¡Este es el episodio! ¡Ánimo, Tony! ¡Chapatine, bonito! ¡A ver, Rony! ¡A ver, Rony! ¡Que se acaben los zapatos! ¡No pasa nada! ¡A ver, Rony! ¡A ver, Rony! ¡Sí, sí! ¡A ver, Rony! ¡A ver, Rony! ¡A ver, Rony! ¡Una vueltecita! ¡Sí, sí! ¡Ya no quieren tomar, Paco! ¡Ya no, ya págana! ¡Ya págana! ¡Ya págana! ¡A ver, Cuco! ¡Bautízalos! 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 ¡Bautízalos tú también! ¡A ver, los hombres! ¿Los hombres quieren correr? ¡Ajá! ¡Vienen agarraditos de la mano, pues! ¡Al cabo, aquí no pasa nada! ¡Si se mueven agarrados de la mano! ¡Vienen agarrados de la mano! ¡Witcho! ¡Bautízalos! 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 y 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 ¡Gracias! ¡Andre Luis! ¡El aplauso fuerte para los caballeros! ¡El aplauso fuerte para los hombres! Paquito, al que se cayó lo estaban grabando. ¡China! ¡Qué mala suerte! ¡Ahí me lo mandan! ¡Hombre! ¡El aplauso para los hombres! ¡El aplauso para los caballeros! ¡Andre Luis Paquito, pues ya que está por aquí la novia! ¡Ya lista Paquito! ¡Vamos a pedir la presencia de la madrina de Ramos que se acerque! ¡No se acabó la botella! ¡No! ¡Mmm Paquillo! ¡Un besillo que le dieron! ¡Denle una al camarógrafo! ¡Denle una al camarógrafo! ¡Un pelis! ¡Para que se aliviane! ¡Un traguito mal para que se aliviane! ¿Cómo ves Paquito? ¡Es uno más comprometiendo a la gente! ¡No! ¡Y dice que no toma! ¡Ah! ¡No toma! ¡Esa es como la del otra vez Paquito! ¡Yo no bailo cuando estoy trabajando! ¡Ah! ¿Por qué después? ¡No hay quien la pare! ¡No hay quien la pare Paquito! ¡Si es cierto! ¡A ver! ¡Vamos a pedir la presencia de todas las mujeres que participaron en la víbora de la mar Paquito! ¡Así es mi Dani! ¡Y también a las que no participaron! ¡Vamos a invitarlas también mi Dani! ¡Claro que sí Paquito! ¡A todas las chicas hermosas! ¡Vamos a invitarlas acá atrás de la novia mi Dani! ¡A ver! ¡A los 14 hasta 99! ¡No importa! ¡No importa la edad! ¡A quien pueda caminar Paquito! ¡A quien pueda caminar con eso! ¡Y aguanta los pisotones con eso! ¡A ver todas las mujeres! ¡A todas las muchachonas! ¡Vamos! ¡A ver muchachas! ¡Esto es! ¡Una mano arriba! ¡Y moviendo la cadera bien sabrosa! ¡Sí! ¡Arriba! 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 ¡ No, 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 vale. La chico el diablo, Paquito, y no nos gusta, no nos gusta, pero la chico el diablo. No, 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 no. A ver, voy a ir al señor intervención. ¿Se lo refiriano? Señor Chiquitito. Señor Chiquitito. Señor Chiquitito. No vale, no vale, se trata de agarrarlo no de tirarlo. Paquito, ¿qué está pasando? ¿Será la música? A ver, camina así, riniendo, sabrando. Así, moviendo, moviendo aquí con la cadera. Se las va a hacer, se las va a hacer tanto en inglés, Paco. En inglés, a ver si así, a ver si así la cantan. Muy bien, cadera, 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 cadera. A ver, Paquito, camiéndaselas en inglés, a ver si así, sí. ¡A ver si así! ¡Hombre, la gente! ¡Anda, Angelito! ¡Anda, misma! ¡Y a ver si no quiere ganar, eh! ¡A ver si no quiere ganar! ¡A ver, muchacha! Y el aplauso, el aplauso para la ganadora, bien fuerte el aplauso. La ganadora del ramo ya está casada, a ver que alguien ahí nos mande el dato, ya está casada la ganadora, ya está casada, no, hijo de su pinchito, le vamos a regalar a mi integrante de la banda Paco, a quien le vamos a regalar, le vamos a regalar a Emilio, a Emilio, levanta la mano Emilio, para que te vea la muchacha, a ver si te quiere, ah cabrón, ya tiene el sueño, ya está, salió un pariente, salió primo mi Dani, ay Paquito, el novio va a aventar algo, al rato las tripas Paco, vas a ver, se va a poner bien pedo y al rato va a aventar las tripas, cuánto puesta, a ver ves, a que le pegan, hoy si le pegan, hoy tiene que estar al cielo, para lo que le espera, ahora vamos a pedir la presencia de los caballeros, la presencia de los hombres, puro macho machín, ahora sí Paquito, no los queremos calados, queremos macho machín, porque aquí en Santana se dan los hombres Paco. Ah chido, ¿y cómo se dan mi Dani? Entre ellos, entre ellos, a ver, a los hombres, a todos los hombres, a todos los machos, claro, puede pasar, vamos a mandar un representante Paquito, harto, uno que abarque harto, Eloy, ve pa' que hagas bola ya, córrele, a ver, a más dos, ¿cómo está Toño? Está presente en un lado mi Dani, míralo, ese Tony se la quiere ganar, míralo, a ver a todos los hombres, a todos los caballeros, vénganse, vénganse todos los hombres, todos los machos, todos los caballeros, por allá todos los familiares del novio, de la novia, a todos los hombres, vénganse al lanzamiento de la corbata Paquito, que se vengan los hombres, a ver, no, vamos a esperar a más hombres, a ver todos los hombres, a los tíos, a los hermanos del novio, vénganse acá atrás del novio, vénganse para acá atrás, atrás del novio, vénganse todos los hombres caballeros, al novio, invítanos, invítanos novio a que se vengan, dile que no, ahora no, creo que me voy a bajar, ¿por qué? Va a haber premio, va a haber premio, va a haber premio, mi Dani, vamos a mandar a uno de la banda, ¿a quién mandamos? ¿A quién, Eloy? ¿A Eloy, Paquejas? Váralo, ya no se lo paro, ádale güeyes, somos los que estamos Paquito, ya aquí, ya aquí, verá, a ver todos los hombres, moviendo la cadera, rico, 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 cadera, 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 así suavecito, si les estuviera bailando al novio, y imagínense que le bailan al novio, así bien suavecito, poniendo la cadera, Paquito, saldando, 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 saldando. No hombres, saltando en serio, dice, saltando, saltando, saldando, 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 saldando. ¿Qué pasó, Tony? ¿Qué pasó, Tony? Salió volando el pinche gorro, Tony. A ver suavecito. Pero ahora sí moviendo la cadera, hombre, para decirle cosas, ni a mí me bailes, cabrón, mirando hacia allá arriba, con los bien sueltos. Cadera, 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 ¿qué dice Paquito? Paolo, paolo. No, 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 no. Cuéntale, Paquito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve. Patrón, patrón. Ángale pues un aplauso para el ganador. Hoy, como ves, le regalamos un integrante de la banda también. ¿O de una vez? Sí, se lo llevamos. Ándale pues, por ahí los festejados, que nos indiquen, vamos con el brindis, con el pastel. Ángale pues, con el brindis, Paquito, de una vez ya que estamos aquí en el centro de la pista. Vamos a pedir por ahí la presencia de las copas, de las cifras, acá al centro, al centro de la pista. Y vamos pidiendo la presencia de los papás, de los padrinos, los familiares más cercanos, acá junto a los festejados, acá junto a los bonis para llevar a cabo este bonito brindis en honor a ellos. Deseándoles todo lo bueno, todo lo bueno en esta nueva etapa de su vida, Paquito. Ayer me dan toda la felicidad para ellos, toda la dicha. Entonces ya no tenemos que pedir la presencia, mi Dani, de la madrina del champán. Ahí vienen ya los meseros, mira Paquito, eso no es algo para ellos ahora. Ah, muy bien, muy bien, no, no, no. Todo listo, todo en orden. Qué bonitos los meseros ahí. Ayer pues, por ahí toda la gente, los familiares más cercanos, por ahí los papás, los padrinos, acá juntito a los novios, vamos haciendo una media luna, así que se veía bien bonito ahí en la cámara. No le hace que salgamos nosotros, ya ni modo. Ya ni modo. Ya se muelan, ¿verdad, Paquito? Vamos a tener que salir. Ya, se puede arreglar después la foto. Ya después le evitan, le evitan. A todos los familiares y amigos, junto a los novios. A los que siguen, a los que siguen también, a los que siguen también, a los que siguen también, saluditos. Angelito. A ver, moreinos festejados, que nos indiquen cuando estemos todos listos. Los papás, los padrinos, estamos ya todos listos. Este brindis, en honor a los festejados, en honor a los novios, les deseamos todo lo mejor, toda la dicha, todo el amor en esta nueva etapa de su vida que apenas comienza. Que sea amor del bueno, del que dura para toda la vida, se lo deseamos de todo corazón. Igualmente a nuestra quinceañera, que sea muy feliz, que cumpla muchos, muchos años más, que cumpla todas sus metas. Este brindis, en honor a la gente que se encuentra por ahí en las orillas, ¿qué nos falta? Estamos listos. Ahora, mi gente, hacemos esto que dice, arriba, abajo, al centro. Y salud por los festejados, salud por los novios, igualmente por nuestra quinceañera, saludcita, ¿verdad? Un poquito, un poquito. ¡Ay! el aplauso para los festejados el aplauso para los novios por supuesto los novios ahí está bien si viene encargado con más razón ahora ya los festejados que nos indiquen nos vamos con el pastel nos arrancamos con música con música y si ya no estén pues payasadas vámonos dice otra vez sin pastel otra vez sin pastel nos vamos a ir para bueno, mi moda ching desde el que? 2015? bueno, desde el 2015 nos he hecho el pastel el 2015 por la última vez que recibimos un pequeño pedacito de recaturo de cantar de mucho chico más que el santo de esa noción y como los chicos hey, hey las chicas hey, hey bailan sabroso moviendo en los mundos chico y lo que no se puso las chicas las chicas chico y lo que no se puso las chicas están en ambiente tak Birka en la velocidad que poseen también chico y lo que no se puso si bien no y como los chicos tan un rato y lo que no se puso son Menschen ¡Siempre lo bajó un pasito! ¡Siempre lo bajó! ¡Siempre lo bajó! ¡Pinchita! ¡Pinchita! Llegaron los chicos de San del Foro de Ilusión Considieron todo el equipo y armaron un cachaco La raza empezó a llegar Corrita, si no soy tu rey, ¡táque! Corrita, si no soy tu rey, ¡táque! Los chicos más fresa, que empezó a alucinar Agritándose a la ropa Y todos los chicos, ¡eh, eh! Y todas las chicas, ¡eh, eh! Bailan sabroso, moviendo el mundo Los chicos y lo que los son Los chicos y lo que los son Bébelo, bozano, bébelo, bailalo, bébelo, bozano Bébelo, baila las chicas Sus chicos que están en ambiente moviendo caderas de prud gas Y también Los chicos y lo que los son Muebelo, bozano, bébelo, bailalo, bébelo, bébelo, bailalo Sus chicos que están en ambiente moviendo caderas de prud gas También Yo... Cuídense, alabando eh Vivo,CTORU Mat Balino ¡Vamos! Los chicos y los ilusos Mueveno a bursanos, me vengo bailando, me vengo a bursanos, me vengo a bursanos, me vengo a bailar a las chicas y los chicos están en ambiente moviendo caderas y juzgui también ¡Saltando! 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 ¡Los cabrón! ¡Los cabrón, levanta la mano por favor! ¡Para todas las lupitas y los rupitos que se encuentran presentes! ¡Ponte anda lupito Paco! ¡Tenemos las lupitas cucharas también! ¡Ponte el cucharón! ¡Para todas las lupitas! ¡Con mucho cariño! ¡Ese nuevo ritmo irreverente! ¡Se arrancamos con esto Tuki Tuki! ¡Ponte el cucharón! Que es lo que quiere, bailar, porque ya no baila su papa, porque ya no baila su papa Que dice su papa, que no, que dice su mamá, que sí, que baile lujita, sí, sí, que baile lujita Sí, sí, que quiere bailar, mambo, que quiere bailar, mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Han de estar hasta podridos, yo creo ya los pasos Y en Navidad dice cuando lo pasan ¿Qué le pasa, Luquita? No sé, ¿qué le pasa, Luquita? No sé, ¿qué le pasa, Luquita? No sé, ni qué es lo que quiere, bailar, ni qué es lo que quiere, bailar, porque ya no baila su papa, porque ya no baila su papa Ven a su papa, que no, que dice su mamá, que sí, que baile lujita, sí, sí, que baile lujita, sí, sí, que quiere bailar, mambo, quiere bailar, mambo, 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 mambo Sí, 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 sí ¡Uy! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé qué le pasa a Lupita No sé qué es lo que quiere bailar, qué es lo que quiere bailar Pero ya no baila su papá, porque ya no baila su papá Que dice su papá, pero que dice su mamá Que sí, que baile Lupita, sí, sí, que baile Lupita Sí, sí, que quiere bailar, vamos, que quiere bailar Mamá, 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 sí, 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 sí ¡Uuuh! ¡Y fuera de arriba! ¡Vieron la soltera! ¡Vieron arriba! ¡Arriba! 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 ¡一直 deек! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hol que albato flujo! ¡Y toda la gente viera! ¡Saltargo! 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 ¡Aquí se va a bailar! ¡P75! ¡Listo! 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 ¡Aremos Cholo! ¡Saca la Cholo! ¡Para que apeste! ¡La Florecita! ¡Para abajo Florecita! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo Chester! ¡Es contigo el pedo! ¡¿Qué conoce el pedo?! ¡Flor! ¡Mira! ¡Veo Flor! ¡Báilale aquí Flor! ¡Quieren que le bailes Flor! ¡Florecita! ¡No ves que dice que es contigo wey! ¡Ya me robó! ¡Ya chico! ¡Ya me robó! ¡Cállate! ¡Hasta! ¡Hey! ¡Uy! ¡Cómoinenla! ¡En donde blue! ¡Hen! ¡Vamos mi asamblea! ¡Hen! ¡Fa- Commission! Paquito, para yo servicio, una camioneta Ford con placas, terminación 213, una camioneta Ford con placas, terminación 213, que está incluyendo el paso, es la tuya, sale, otra vez, por ahí una Ford, no será la Ranger wey, hay surtidito va, por ahí un saludazo para Pedro, Pedro fiel, Pedro fiel, y avanzamos, continuamos, y esto que se llama, la guitarra de Lolo, y adelante, guerrera, y forever, y adelante, guerrera, el cine sirve guerrera, y todos los que andan piciando, con la checa arriba, por favor, que se vea bonito, y la cerveza, el rey, el tequila, el whisky, lo que le tomamos a la cinta de la bella y el recorrido porque eso se lo ha hecho con la camina un poquito y el recorrido 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 guerrera y quien no ha mamado quien no ha mamado todos paquitos a ver donde andan los novios queremos verlos por ahí en la pista que se pongan a bailar nuestra quinceañera ahí anda la quinceañera paquito con la mano arriba que no la vemos la manita en la manita para saber que no la quinceañera poniendo los novios poniendo los voltejados ahí nos viene y en la manita y en la manita y en la manita y en la manita a ver a ver a ver a ver a ver dice que no lo trajo porque lo tiene sucio a ver los novios donde andan los festejados a ver paquito donde están los novios queremos a ver mi gente los que estamos vamos a invitar a los novios paquito bájale el ritmo sabrosito para que toda la gente que se encuentre presente para este tema que sigue hay que hacer una rueda paquito ya se imaginarán así que vamos haciendo una rueda por ahí nuestra festejada nuestra quinceañera a los novios vamos a pedir la presencia de los novios donde andan los novios paquito familiares y amigos ahí juntitos en la rueda vamos haciendo todos al centro todos al centro nada más recuerden paquito la distancia un metro un metro de distancia ¿dónde andan los novios? ah que caray paquito como que como ven a mi señor a mi señor alguien que nos siga donde hasta los novios ya se fueron yo que vamos a lo cargamos vamos a darle paquito Bueno. Hágan una rueda, hágan una rueda. Giren esa rueda, giren esa rueda, giren esa rueda. Paren esa rueda, paren esa rueda, paren esa rueda. Levanten los brazos, levanten los brazos. Levanten los brazos, levanten los brazos Aplaudiendo todos, aplaudiendo todos Aplaudiendo todos y aplaudiendo todos Un, dos, tres, que rica, un, dos, tres, la bala Un, dos, tres, que rica, un, dos, tres, la bala La bala baila, la bala que la quieres de bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar La bala baila, la bala que la quieres de bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar Todos en un pie, todos en un pie Todos en un pie, todos en un pie A cambiar de pie, a cambiar de pie A cambiar de pie, a cambiar de pie Dense un abrazo, dense un abrazo Abra un besito, abra un besito Ahora un besito, ahora un besito, que pase la de rojo, 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 ahora para abajo, ahora para abajo. Pase los chambelales, pase los chambelales, pase los chambelales Un bailecito sexy, un bailecito sexy, un bailecito sexy Que pasen las de vestido, paquito, pasen las de vestido Pase las de largo, pasen las de largo, pasen las de largo Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Que pasen los hombres, que pasen los hombres, que pasen los hombres Déjenme un besito, déjenme un besito, déjenme un besito Háganme un desnale, háganme un desnale, háganme un desnale ¡Un, dos, tres, se rica! ¡Un, dos, tres, la bala! ¡Un, dos, tres, se rica! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres!